¿Qué es el estudio de los síntomas depresivos y el ambiente de trabajo? Este trabajo es de Suecia y se focalizó en buscar cuáles son los aspectos psicosociales de la depresión. Vamos a ver los criterios que se utilizaron de inclusión para que un artículo pudiera ser analizado y de esos artículos extraer los factores psicosociales de la depresión. Los criterios son, primero, que el artículo esté publicado en una revista con pares y que examine aspectos de la depresión relacionados con factores ambientales del trabajo. El segundo fue que estos aspectos puedan ser aplicados para la sociedad occidental. En el tercer aspecto señala que las medidas de depresión tienen que haber sido mediante escalas establecidas. Hay escalas muy comunes, tradicionales de depresión, como la escala de Hamilton o la escala de Beck de depresión. Y a la vez que en los estudios se hayan incluido, además de estas escalas, entrevistas clínicas para que el diagnóstico de la depresión siga los ratings, los escalafones que están estandarizados. Por ejemplo, el DSM-5 es un escalafón estandarizado. Tienen que haber participado al menos 100 personas. En cada estudio hay algo muy importante. Tienen que haber sido estudios prospectivos. Es decir, en los cuales, por lo menos, tiene que haber un seguimiento de un año de las mismas personas en su ambiente. Es decir, que no son trabajos cross-sectional, o sea, trabajos donde se analiza en un momento, sino que se va siguiendo a esas personas durante un tiempo de al menos un año. El otro criterio fue que los artículos más allá del país tienen que haber sido publicados en inglés. Cuando se hacen meta-análisis, hay una sociedad muy potente que controla los meta-análisis, que se llama la sociedad Cochrane. Es una sociedad mundial que se utiliza mucho en el ambiente médico, pero también en psicología, y que establece grados, niveles de grados de evidencia que tiene, por ejemplo, si un fármaco quiere ser aprobado, se somete a la escala GRADE y esa escala tiene un puntaje. Un puntaje de 4, una fuerte evidencia, de efecto 3, 2, y ya a partir de 1, 0, ya significa que no hay evidencia suficiente. En estos procedimientos se tuvieron en cuenta aspectos metodológicos muy importantes. En primer lugar, que la muestra de cada estudio sea una muestra representativa, más allá del tamaño, que se fue limitado en 100, que sea representativa del ambiente de trabajo, y eso va en la descripción que se hace de cómo se obtiene la muestra. Luego, que se incluyan las variables que pueden ser las confunding variables o variables que pueden intervenir, como por ejemplo la edad, aspectos socioeconómicos, el género, y hábitos de vida, el consumo de alcohol, hábitos de fumar, consumo de sustancias, es decir, todo eso tiene que haber sido incluido y medido para poder ser puesto como co-variable y determinar de qué manera participa. Luego, bien, ya hemos señalado que tienen que haber sido datos prospectivos, que tienen que, todas las evaluaciones, incluso las co-variables, tienen que haber sido sometidas a aspectos, a mediciones psicométricamente estandarizadas, es decir, que pueda presentar con qué instrumento de medición se determinó que el consumo de alcohol es de determinado grado, porque hay escalas que lo estandarizan de manera que puedan ser comparables. Y luego, que haya una relación entre los síntomas depresivos, el desarrollo de los síntomas depresivos, y aspectos de evolución de esos síntomas depresivos. Así que se tenga en cuenta modificaciones en los índices de depresión. Eso se hace mediante la modulación que permiten las entrevistas clínicas. Entonces, se obtiene un resultado que generalmente se llama como un diagrama, que se parece como a un bosque, donde se presentan cuáles son las evidencias que existen, en este caso, de los factores psicosociales que producen depresión. Los artículos que se analizaron fueron 20.819, es decir, 20.819 artículos fueron incluidos, pero cuando se empezó a restringir de acuerdo a estos criterios, se establecieron 164 estudios. Es decir, quedaron de 20.819 estudios, 164 estudios cumplieron con los criterios de inducción. Vamos a ver ahora cuáles son esos factores relacionados con la depresión, psicosociales que más evidencia científica tienen, de que son causa de la producción de depresión mayor. En este caso, vamos a dejar de lado todos los aspectos que están vinculados a aspectos genéticos, aspectos de conectividad cerebral, sino que, porque en realidad el mecanismo es una interacción. Vamos a ver los mecanismos psicosociales. Y hemos, se ha encontrado que, en los factores que mayor, mayor carga, mayor evidencia, es la sobrecarga de trabajo. La sobrecarga de trabajo tiene una evidencia de 3 grades, que es realmente muy alto, y que involucró a 197.682 personas. También se encontró muy elevado el grado de impacto que tiene el acoso laboral, el bullying laboral. Tuvo también 3 grades. Y con 2 grades, que también se incluye como evidencia científica, fueron expuestos. Que el trabajo tenga, implique un trabajo demasiado pasivo para la persona, es decir, que la persona no tenga un poder de decisión, no tenga un empoderamiento. Que el trabajo tenga una elevada, un elevado grado de presión. Que haya en el mismo trabajo, un alto grado de desbalance, entre el grado de esfuerzo, y la recompensa que recibe la persona. Luego, la falta de apoyo en el lugar de trabajo, que eso fue muy importante, en especial, y ahí se eleva a 50.935 personas que en estos estudios también estuvieron afectadas por bajo apoyo por parte del supervisor en el trabajo, bajo apoyo por parte de los colegas de trabajo. Luego se encuentran un clima social empobrecido en el lugar de trabajo, es decir, un clima social que es muy interesante porque en Islandia, por ejemplo, hay políticas muy fuertes acerca de acabar con los rumores, es decir, con los chismes, con el chismorreo. Se evita porque se conoce que uno de los factores que más producen depresión es la circulación de chismorreo. Eso es un factor que afecta mucho a este factor que es percibir que el clima social está empobrecido, que no es un buen clima de trabajo. Luego, baja sensación de que hay justicia en el lugar de trabajo, que hay injusticia en los procedimientos, que hay injusticia en las relaciones de trabajo, que hay conflictos en las relaciones de trabajo, en conflictos con los superiores o conflictos con los propios compañeros de trabajo, inseguridad en el trabajo, es decir, trabajos inestables, y luego que el trabajo tenga una prolongación, es decir, que se demande dentro de la semana un largo tiempo. Es muy interesante esto porque la mayor parte de los estudios provienen de Europa, de Norteamérica, de Nueva Zelanda y de Australia. Si tomamos en cantidad de estudio, el mayor, que mayor abarcó cantidad de estudios, es el bajo apoyo en el lugar de trabajo. Ese sería el principal bajo apoyo en el lugar de trabajo. Y segundo está sobrecarga en el lugar de trabajo. Y a este le decidió que el supervisor le brinde poco apoyo al trabajador. Estos aspectos son muy interesantes cuando se hace la discusión, porque la relevancia de esto es que se encuentran que los factores ambientales del trabajo, para los cuales se encontró evidencia científica de asociación con síntomas de depresión mayor, influyen en, no solo en la salud del trabajador, sino en el tipo de organización que congrega a los trabajadores. Entonces, las metas de las organizaciones, de cualquier organización o cualquier institución, cambian en función del estado de salud de quienes están integrando ese lugar. Y una revisión de los diseños experimentales que intentaron reducir estos riesgos psicosociales, evidenciaron que se puede intervenir más claramente, hay mayor dirección de intervenciones en sobrefactores más relacionados con aspectos biológicos de la depresión y bastante menos con los aspectos psicosociales de la depresión. Hay una evidencia empírica sustancial de que tanto para los hombres como para las mujeres, cuando tienen un bajo poder de decisión, sobrecarga de trabajo, acoso laboral en el trabajo, ni perciben injusticia en el trabajo, ni mal clima laboral, experimentan síntomas depresivos a través del tiempo. Estos síntomas depresivos son los síntomas depresivos clínicos que pueden ser objetivados y que se objetivan en los manuales diagnósticos, están en el apartado trastornos del estado de ánimo y son aquellos por los cuales a veces se dice que se piden las carpetas psiquiátricas. Muchos de estos factores ambientales del trabajo requieren intervenciones pero de carácter psicosocial y entonces esto demandaría nuevos tipos de investigaciones en la depresión donde se tome en cuenta este aspecto porque hay un desbalance en cuanto a cuánto se invierte en los aspectos más biológicos como la inhibición de la recaptación de la serotonina en el tomar un antidepresivo y menos en que el ambiente de trabajo lo va a desencadenar. Entonces es como una... es focalizarse en un target en el cual se invierten millones y se ganan, se recaudan miles de millones, pero expuesto a esos ambientes de trabajo la depresión va a continuar, la depresión va a seguir estando. Gracias. 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 Gracias.